¡Muy buenas chicos y bienvenidos! Estamos en un nuevo vídeo aquí en Minecraft con Carlis y con Seri ¡Hola! Chicos, ¿qué tal estáis? ¡Muy buenas! En fin, que ya los conocéis del mapa de los hormigueros que estuvimos jugando también en estos días Y chicos, vamos a jugar a un mapa muy especial Lo hizo Omega Diel, ¿vale? Lo hizo para mí, que es un mapa estilo del escondite Pero, más bien, es un infectado ¿En qué consiste? Pues, uno va a buscar, los otros se van a esconder Pero, cuando uno mate a los otros, a los que se esconden Pues, se va a convertir en un infectado también y va a buscar a los demás también Básicamente, es el juego del escondite que hemos jugado siempre Pero, además, también basado en diferentes creepypastas Vamos a ir al menú por aquí y os lo enseño, ¿vale? Tenemos el escondite de Slendrina Tenemos el de Bendy, el de Slenderman, el de Baldi y el de Granny Vamos a jugarlos todos, pero cada uno en un vídeo completamente distinto Así que tendremos una mini-miniserie de 5 capítulos de escondite Cada uno en uno de estos Vosotros, chicos, quiero que votéis cuál es el siguiente que queréis ver Yo voy a ajustar el orden de estos capítulos según las votaciones Así que, desde ya, tenéis arriba a la derecha una tarjetita con votaciones Y según lo que yo vaya viendo, que va siendo más votado Pues voy a ir colocando estos escondites en el orden que vosotros me digáis, ¿vale? Así que, chicos, para empezar el primer capítulo ¿Dónde querríais que empezáis? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A cuál? Sorpresa ¿A cuál ha entrado? Es sorpresa, no tengo ni idea O sea, de verdad, no tengo ni idea de cuál ha entrado Esto de leer antes de iniciar es lo que ya habíamos leído antes O sea, que esto no hace falta que lo leamos más veces Y bueno, pues para hacerlo todo mucho más rápido ¿Quién va a ser el que se la quede? ¿Tú o tú? Yo ¿Quién quiere? Dale, dale tú Vale, venga, hasta luego Vale, ok Y esto es de... ¿Esto es de Slendrina, no? Casi, casi Este, ¿no es? ¿Es de Slenderman? Oh, 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 oh Vale, vale Vamos a ver cositas Buenas, chicos, ¿qué tal? No, no, ya estás ahí ¿Qué dices? Eh, fuera de ahí Fuera de ahí Adiós Vale, yo me meto entre árboles y ya no puedo salir, ¿sabes? Ah, estoy atrapado, estoy atrapado, ya me ha pillado, ya me ha pillado, tío A ver, a ver, a ver, a ver Oye, ¿y las cosas estas rojas que hay aquí? ¿Qué es lo que son? Oye, a ver, que hay un saltado por el aire Uh, esto, esto, esto No va a pillar, eh No va a pillar Ay, tengo un antídoto, tengo un antídoto Así que si alguien ha pillado, lo puedo curar Me gusta esa idea, me gusta esa idea ¿A que sí? Voy a ponerme un poquito el campo de visión un poquito más, más, más grande, tío Porque lo siento todo como que está muy... Hola Espera, 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 no me pegués, no me pegués Que te quiero decir una cosa, ¿vale? Ay, no vale el antídoto con él, lo he gastado He gastado el antídoto, no valía con él, no valía con él Aportar misión, aportar misión A ver, a ver, a ver, a ver Ostras, chaval Ostras, chaval No, le he cagado completamente, tío, ¿ahora qué hago? Ahora no puedes morir, eh Vamos ¿El antídoto cómo es? Es una manzanita El antídoto es una bola de nieve, tío Pues no, no lo he encontrado Uh, no, 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 no Ay, no creo que no puedo salir Hola, mira Te regalo una pechera y unos pantalones Si me dejas salir Eh, ¿a dónde vas, eh? Eh, y mis cosas, y mis cosas Espera, te la dejo en la puerta, espérate Quédate ahí un rato, quédate ahí un rato Toma Te regalo un montón ¿Han desaparecido? ¿Cuándo la he tirado? ¿Han desaparecido cuando la he tirado? ¿Me voy a matar? ¿Por chorizo? Oye, estas cosas rojas que me han encontrado por ahí por los sitios ¿Qué es lo que es, tío? Eh, eh, eh Yo tampoco sé lo que es Yo no tengo ni idea Ven aquí, ven aquí ¿Qué pasa? ¿Me ha visto o no? No me ha visto Yo no soy, ¿verdad? ¿No me estabas hablando a mí, ¿eh, que no? No, 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 no Mierda Ah, vale Adiós, chaval Ya me ha pillado, ya me ha pillado No, 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 no ¿Te ha pillado? No, no, no No te preocupes, es decir, que tengo otro antídoto No me ha visto, no me ha visto Estaba jugando con su nexo Ah, bueno Si te pillas, si te pillas, tú no vengas a matarme Que yo te curo Bueno, a ver, ven, me saluda y me dice Oye, tío, que estoy muy mal, que me encuentro raro Manu, mano, media vuelta, media vuelta Hola Hostia ¿Cómo que media vuelta? Espérate, para ya ir ni más sitio No puedo dar media vuelta Vale, vale, vale Oye, pero ¿qué supone que tenemos que encontrar? Ah, el núcleo, el nexo Un núcleo gigante en el medio Pero tío, ¿has visto? Sí, sí, le estaba pegando jugando con él un ratito Pues yo no he visto nada, tío Ah, entonces, él debería irse a defender el nexo, ¿no? Más que nada Oh, mira, oh, chaval Como mola, ¿no? Como mola, chaval Que chulada Ah, que está aquí Ay, que está aquí Ay, que está aquí Ay, que está aquí Manu, por favor, no mueras No, no, yo no muero Voy a intentar no morirme Deja a mí nexo No, no, no Ahora tengo glow win Ahora encima me ve, ¿sabes? Se ha pirado, se ha pirado Se ha pirado a defender su nexo Pero va por mí, va por mí Va por mí, no, 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 no Estoy malo No, malo, malo, malo Yo no estoy, no estoy Toma, toma, mira que estoy llena de metido Chaval, toma Vete, vete, vete Vete pa' allá Vete pa' allá No, 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 no Adiós ¿Qué dices? ¿Te ha pillado? No te preocupes Además, no solo tengo un, tengo dos Hola ¿Talgo? Adiós ¡Segi Muros! ¡Segi Muros! ¡No! ¡Estamos corriendo! ¡No me voy a por ti! ¡Va por ti, va por ti, va por ti, va por ti! ¡No, no, no, no! ¡Va por ti, Sergi! ¡Eh! ¡Eso es poli, es poli! ¡No, no, es poli! ¡No, no! ¡No! ¡Madre mía! Yo no digo nada Yo no me bajo del árbol ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh! Vale, vale, guay Ya está, ya está, ya está Ya hemos comprado, jajaja Ya hemos comprado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡Que mira a mí! ¡Que mira por mí! ¡Que mira por mí! ¡Quita! ¡Quita mi hecho! ¡Quita mi hecho! ¡Quita mi hecho! ¡Deja mi nexo! ¡Jejeje! ¡No, no, 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 no! A ver, 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 tío Madre, madre mía, madre mía ¡Segi corre! ¡Segi corre! ¡Segi corre! ¡Te estoy corriendo! ¡Hola, Kelly! ¡Hola, buenas! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Ah, no, 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 no Adiós, 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 adiós Sergi, Sergi, no te vayas a dejar que te pille otra vez, ¿eh? No, 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 no ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ay, madre mía, chaval! Creo que deberíamos equiparnos un poco mejor antes de continuar, ¿eh? Antes de volver otra vez al Nexo, vamos a buscar más cofres ¿Hay cofres o todo esto? ¿Qué han aparecido? Yo he pillado unos cuantos, ¿eh? Pues yo es que no encuentro ninguno ¿Puedes encontraron los antiguos y todas esas cosas? Pues es que yo encuentro todo vacío, ¿no? Será porque alguien lo coge, ¿no? Pues igual puede ser porque alguien lo coge O sea, a ver quién será ese alguien ¿Qué va la gente? Ya ves Se lo lleva todo, no deja nada para los demás No comparte, eh, no comparte nada Ya te digo, tío, que poco me gusta jugar con ese tipo de gente Eh, cofre, vaya ¿Qué ha pasado por el cofre? Está vacío Oye, vamos a ver, eh Vamos a ver, deja de vaciar los cofres, tío Va con la excusita, con la excusita No, no, es que me lo he encontrado vacío Después va todo armado para atar a todos los dientes Sí, todo de diamante Hombre, veo un mano salvaje y un Sergi salvaje Tío, tenemos que encontrar el cofre antes de que tengamos gogling, eh No, es que tengo un ojo bastante adaptado Al parecer, esa persona, vaya He cogido una espada de diamante y no era de diamante, era de hierro ¿Qué dices? En el cofre era de diamante y ahora es de hierro ¿En serio? Pues yo tengo una de diamante de sobra Yo tengo una de diamante de sobra por si la quiere Me gusta esa idea Cuando nos veamos, te la doy Tía, que ahora tengo cuatro espadas de diamante de hierro ¡Aaah! ¡Ay, me ha cagao! Me ha cagao, me ha cagao ¡Me ha cagao! No, me va a dar glow, y ahora encima No, 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 tío, no, tío ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! Que mal lo he pasado, eh Que mal lo he pasado por un momento Vente pa' acá, vente pa' acá Que te doy un regalo Toma, esto y esto ¡Adiós! Que no me van a caer Que no me desaparece ¡Ay, es verdad que desaparecen las cosas cuando las tiras! ¡Nooo! ¡Jajajaja! ¡Nooo! Vale, vale Tengo una bola pa' curarte después Yo tengo otra bola pa' curarme Así que si uno se convierte en el malo Pues nos podemos curar todavía Así que no te preocupes ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidao, cuidao! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Que me queda poca vida! ¡Que me queda poca vida! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! 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 Pero lo has hecho muy mal, eh Carly Para ser justos Para ser justos Hay que decir Que no ha sido de hierro por nosotros, eh Bueno Ha sido de campear un poquito, eh Sí, ha sido de campear Pero no de hierro sencillamente por nosotros No ha dejado vidilla, eh La verdad es que jugar con gente así se agradece Porque se hace más divertida la cosa ¡Es mi gente! Voy a despedirme por aquí No os llegan a decir Que ahora es cuando os toca votar ¿Cuál es el siguiente comentario que queréis ver en el canal, vale? Os recuerdo que Depende de vosotros ¿Cuál es el que vais a ver? Vais a verlos todos Pero en orden lo decidís vosotros Así que arriba a la derecha Tenéis las tarjetitas Y bueno, dejad también Oye, tenéis canales, ¿no? Mucho menos Tengo twitter Os dejaré más o menos su canal En la descripción En fin, un beso de todo el mundo Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Chau, chao! Chau, chao! Chau, chao! Chau, chao! Chau, chao!